Y este sábado más de 60.000 feligreses se congregaron en la Basílica de Chiquinquirá en Maracaibo, Estado Zulia para presenciar la bajada de la Virgen de Chiquinquirá en medio de gaitas, oraciones y flores. Los devotos a la Virgen manifestaron su agradecimiento por los milagros concedidos y asistieron para cumplir sus promesas. Por mucho agradecimiento y mucho amor a ella. Ella es la que todo lo puede, ella es la que todo lo sabe y gracias a ella mi madre sigue viva. Viene en compañía de mi hermana para agradecer muchísimo a la Virgen por la salud de mi padre. El recorrido de la Virgen inició en la calle derecha del Saladillo hasta la Catedral, pasando por el Hospital Central, recorriendo la Avenida Padilla y cruzando por el Instituto Regional de Deportes hasta llegar de nuevo a su oposento. La misa fue celebrada por Monseñor Ulises Antonio Gutiérrez, arzobispo de Ciudad Bolívar. La Chiquinquirá permanecerá en la Basílica recibiendo la visita de sus miles de devotos. Mientras llega el 18 de noviembre para celebrar su día en el que la llevarán en procesión recorriendo las calles del Saladillo.